Música 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 Bajo la mesa Música ¡Me quedaré bajo la mesa! ¡No te le paso la mesa! ¡Escrajo tu vida! ¡No me pasas y le conforme! ¡Pero con tu huevada! ¡Has y las después de todo! ¡Y ahora si no fue esta! ¡Has y las después de todo! ¡No me acuerdo lo que aquí está! Mierde luz al miastro, cuida de mi corazón Criada en tu actividad, percibe en tu encarado Queda el cuerpo y todo, tu no soy de mi boca Capida en tu ser de solos, no te soy de mi boca ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!